Caballero, esta tarde a las 20 horas, Uruguay-Argentina, nos toca de visitante un pronóstico para ir a la tarde. Yo creo que gana Argentina 2 o 3 a 0. La delantera, Dybala, Messi e Icardi. ¿Quién va a convertir? Sí, es bueno, es una buena delantera, pero le tengo bastante fe a Dybala. Dybala y Messi parecieran ser los más. Una buena sociedad. Una muy buena sociedad. ¿Cuál es tu deseo y cuál es tu pronóstico para el partido esta tarde de visitante contra Uruguay? Mirá, ahí el deseo, bueno, como todos, que gane Argentina, que pueda clasificar al Mundial y que este proceso, este tipo de proceso en el fútbol argentino, que continúen, que no estén 6, 7 meses y cambien, que sean procesos de 4 años mínimo, 5. Me gustan los cambios de este chico Sampaoli porque, bueno, propone otro tipo de cosas, un equipo súper ofensivo, un Messi mucho más rodeado, con Dybala, Icardi, gente nueva. Y bueno, vamos a ver esa saga en el fondo, esos tres en el fondo, a ver cómo rinden. Pero la verdad me gusta, me gusta que sea bien ofensivo. Uruguay lo pone a Luisito Soares también, adentro del área. ¿Cómo ves eso? Y un fenómeno, viste, un goleador nato, pero Argentina tiene con qué, es Argentina. Y bueno, de todos modos, los uruguayos es un fútbol bastante aguerrido. Vamos a ver, vamos a ver un fútbol, me parece, defensivo como es el uruguayo y un súper ofensivo, creo que va a presentar Sampaoli. ¿Un pronóstico? Argentina 1-0. ¿Con gol de? Y del mejor, Messi. Bueno, va a ser un partido difícil, yo creo que Argentina tiene un equipazo, pero Uruguay, como siempre, es un clásico y tiene jugadores también a nivel internacional, así que no va a ser fácil. Pero bueno, tenemos a lo mejor del mundo, rodeado de buenos jugadores, algunos jugadores locales como Benedetto, yo soy hincha de Boca, ojalá que pueda entrar, aunque sea unos 10 minutos y seguramente va a ser algún gol. Pero bueno, pronóstico, 2-1 ganamos. Muy bien, ¿con gol entonces de quién? Messi y Benedetto en el segundo tiempo. Uruguay-Argentina, nos toca de visitante. Que gane Argentina, por Dios, yo le pongo toda la energía, me arriesgo 3-0. ¿Con goles de? Con goles de Messi, el gran Messi. ¿Por qué no darle una oportunidad a Icardi? Y voy a hacer, quedar bien a mis amigos posteros, uno de Benedetto también. Contanos un poco, hoy a las 20 empieza el partido Argentina-Uruguay. Uruguay de local, ¿cómo lo ves? Sí, Uruguay se hace fuerte de local, me parece. Va a ver que ganarle, mete garra. ¿Cómo va a salir el partido? 1-0 Argentina. Argentina, gol de Messi. Bueno, creo que todo recambio hace que haya nuevas motivaciones, sobre todo los que van a debutar por primera vez en la selección. Y bueno, creo que por el trabajo que viene haciendo el director técnico en otros clubes, tiene la experiencia suficiente, como la chapa, para manejar este tipo de jugadores que sabemos que al venir de ligas muy importantes, cuesta más por ahí por los egos a veces manejar, que creo que cuesta mucho en un seleccionado como Argentina. A veces es más difícil manejar el vestuario que la táctica o estrategia del equipo. Así que creo que tiene personalidad para llevarlo adelante y bueno, y ojalá por el bien de todos que se pueda tener un camino más directo, digamos, hacia el mundial. ¿Pronóstico? Bueno, vamos a dar un 2-0. Degué, gol degué. Y de María, y vamos a darle a Icardi, digamos, un buen debut. ¿Cómo lo ves el partido? Mira, yo soy brasileño. Uuuh, y bueno, con más razón, a ver, ¿cuál es tu deseo? Primero, ¿cuál es tu deseo? ¿Cómo va a terminar el partido hoy? Argentina-Brasil, Argentina-Uruguay en Uruguay. Mira, voy a ser muy sincero. Yo, por ser brasileño, voy a torcer por Uruguay. ¿Por qué? Porque Argentina, en la Copa, crece. La pauta mal. La crece ahí. Entonces, yo torco por Uruguay. Porque Uruguay es más fácil. No, es un mínimo. Un a zero. Un a zero. Un a zero, curtinho, así. ¿Verdad ya está tranquilo? Nos estamos ya carimbados, ya. Gracias. Y más, buena suerte para ustedes.